¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡El pueblo sagrado! El 27 de febrero de 1976 se arriaba la bandera española en el Ayun, capital ocupada del Sahara Occidental después de un siglo de colonización, territorio que seguidamente invadió Marruecos enfrentándose a la resistencia del pueblo saharau. Ese mismo día, el 27 de febrero, se proclamaba la República Árabe Saharau y Democrática en Berlehlu, en las zonas liberadas. Hoy, la raza es una realidad que no se puede negar. Marruecos, la fuerza de ocupación, ha tenido que reconocer ese hecho. La desestabilización que vive nuestra región a raíz de la invasión y ocupación de gran parte de la República Saharau y por Marruecos en contra de la legalidad internacional. ennegando al pueblo saharaui sus derechos legítimos demuestra de manera clara que la república saharaui es un factor de estabilidad en la región consolidarla es consolidar la paz y la estabilidad el 27 de febrero es un día glorioso para el pueblo saharaui lo conmemora hoy con mucho entusiasmo al tiempo que lo conmemora no olvida a sus mártires que han caído en el campo de batalla no olvida que en estos momentos los combatientes saharauis se encuentran en el frente de batalla luchando por la libertad de su pueblo os habéis congregado hoy aquí para acompañar al pueblo saharaui en la comemoración del glorioso aniversario de la raza a expresar vuestra solidaridad con él a decirle que no lo olvidáis que no está solo es que no está solo saharaui bolisario saharaui bolisario meruejo culpable de España responsable meruejo culpable de España responsable que no está solo leis Gracias por ver el video.